Ewey, ya por fin tenemos los materiales para matar al Wither Te tardaste No manches, yo saqué todas las jodidas cabezas Pero hiciste ni madres Como sea, tómatelas en cargo Debemos intentar preparar como una especie de caja Hay que ir al Nether por materiales Ah, qué flojera, lo estás sobrepensando Nada más nos lo chocaleamos aquí en corto Pero qué haces, ni siquiera encantamos la armadura No te preocupes, yo me lo cagué jugando en mi PC con full hierro Pero ahora estamos en Bedrock Oh, fuck, sí, cierto ¡Escómate, nos va a matar! ¿Qué hacemos? No podemos dejar a ese imbécil en el mundo Contigo y yo tenemos uno Oye, mira, se está yendo ¡Pero nuestra base animal! ¡Yo mato a nuestro corral! ¡Corre! Oye, no quiero hablar de eso Hay que reintentarlo ¿Y tú arreglas la casa? ¿Por qué te enojas y yo la construí? Ah, pero es que te pasas, ya no tenemos cabezas ¡Pam, chécate! Por fin haces algo productivo La sacaré el creativo ¿Desactivaste los logros? Ya es un chorro Te odio mucho No manches, ¿neta fuiste al Nether y farmaste más cabezas? Esas están sucias ¿Y por qué en el techo del Nether? No sé, así les hacen los pros Oye, güey, ¿desde cuándo suelta esqueletos? Desde que soy pobre y no tengo para comprar Java Y no les hace nada a la lava Oye, ¿seguro que quieres meterte a pegarle? No eres bueno en el pvp ¡No manches, ya te guanchoteó! Tendré que matarlo ¡No, Silisa, tómala! ¿Es verdad que explota? ¿Y la estrella? Oye, ¿y tú pusiste esta lava? No me digas que... Creo que se quemó Pues mira, te puedo sacar una de creativo Ya no soy tu amigo